y hola que tal amigos youtube es el día de los chicos lo que sería la review de una textura llamada dandelion texture pack y bueno chicos vamos a entrar al mapa de review de texturas pues para que ustedes puedan ver todos los bloques y todo lo demás que nos cambia esta gran texture pack así que bueno chicos antes de comenzar vamos a ver buenas espadas y bueno por aquí tenemos la espada de madera que se ve muy bien por aquí la de diamante, por aquí la de hierro, por aquí la de piedra y por último la de oro así que bueno chicos vamos a comenzar viendo este de pues los ladrillos o estos o los bloques de construcción y como podrán ver chicos pues se ve muy muy bien por aquí tenemos los bloques de madera o los tablones, por esta parte también tenemos más bloques de madera por aquí tenemos toda la arcilla con sus diferentes colores por aquí los minerales, por aquí la arena, la araba y la arabilla el cuarzo, las losas, el cristal, por aquí tenemos el glowstone, la esponja, tenemos una puertecilla por aquí tenemos la mesa de grafteo, el horno, la cama, los árboles que se ven muy muy bien las escaleras, que más a ver, por aquí tenemos las plantitas que no tienen ningún bug al igual que los cuadros, miren que se ven muy muy bien y bueno por aquí también tenemos este de la lana, por aquí los golems de iron y por aquí vamos a poner el golem de nieve porque la otra vez lo quise poner pero no puede ¿no? así que vamos a buscar por aquí el... ¿cómo se le llama esto? eh... nieve ¿qué es esto? no, esto es... a ver si me atimo a ponerlo, vamos ¿qué cosa es? a ver, esto no es... esto no es... vamos a poner aquí nieve, a ver, nieve vamos, si no, no ponga el golem de nieve, a ver, nieve, ok ahí está, por fin, ahí está y agarramos una calabacita ahí por eso, agarramos esto vamos aquí, ok y vamos a poner por aquí una calabaza chicos para... para poner el... el golem, ¿no? así que por aquí ponemos esto y... ahí está chicos, aquí tenemos el golem que se está muriendo creo y bueno, por aquí también tenemos los cultivos chicos por aquí los cultivos de nether que se ven azules y por aquí las cosas... estas cosas de las pociones por aquí las mesas de encantamientos, que se ven muy bien y bueno, ahora vamos a entrar al nether pues para poder ver qué tal nos cambia dentro de él, ¿no? por aquí podemos ver un zombie pigman que se ve igual, no le cambia la textura y... ahí... tengo mucho lag chicos y por aquí tenemos algas y bueno, me voy a salir ya que pues... tengo muchísimo lag así que me salgo de aquí chicos y bueno, por último vamos a poner unos cuantos animales y vamos a poner por aquí al zombie que se ven muy bien, miren por aquí vamos a poner al... al creeper, a ver, ¿dónde está el creeper? y vamos a poner al lepisma por aquí tenemos al lepisma, que se ve igual y al creeper, que tiene una corbata así que bueno chicos, espero les haya gustado eso sería todo y nos vemos hasta la próxima mmm... bye